Esta es una calle Esta es la callecita pequeñita La Noria se llama Esta es otra calle Esta es la calle Callecita chiquita, aquí la más pequeña De aquí de Milpillas Mira nada más que callecita tan pequeña Esta es una casa Muy bonita La callecita Esta es la otra calle Que sale ¿Cómo se llama esta calle? Francisco y Madero Esta calle se llama Francisco y Madero Muchachos, esta calle va para allá, para arriba Es una de las principales Esta es una tiendita Ahí está el perro El Doberman Perrote grande Chirriquis Aquí mero Y aquí está Sofía y Susana Aquí viven Aquí mero Ya nos vamos Aquí está Sofía Vamos pues, casi nada Un saludo, dile ya a la gente Allá está, allá está ¿Cómo se llama? Susana Que diga que no ha venido a visitarla a su amiga No ha venido, puedes visitarla Y eso pues, no quiere o qué Es culpa de él ¿Y qué tiene pues? Pues sí Es culpa de él que me trae para arriba y para abajo Que diga, que diga, salga Aquí está, ahí está Susana Hola Como va toda mi familia Eso mero Que tenga paz Y que Diosito me le dé mucha fortaleza Eso mero, casi nada Exactamente a mi hermana y así Es lo que más deseo para ellos Que no están solitos Estamos con ellos Ya No queda ¿La niña quién es? La niña Esa es la de mi compañero Esa está Rebeca Es mi niña Hemos criado Oh sí Hola Con la manita mami Eso mero, miren Hola tata Mira qué chulada Hola tata, hola tía chía Chivas A ver si puedes Hablales, a ver sus manos Puede ir aquí Le manda un video mami Dime hola No nos conoce No, no me dice Sí, dile Dime hola Dice el señor Ahí el señor tan veo Ya Oh no No llenaban bien guapos Ay carambulas Los miraban bien guapos Ah, sería antenoche Antenoche, sí, creo Que se pasen Luego van de pasar otro día Van a venir a ver En la tarde o noche Venemos Ojalá y no llaman Ándale Ándale pues Ándale Ándale Susana Adiós Igualmente se cuidan ¿Vas a ir a visitar a tu vida? Sí, mismo Porque nos vamos Mira Mira Aquí va mi tía Y su hermana ¿Verdad? Ey Mira nomás Hermanitas Hermanitas aquí Hermanitas carnales Eso mero Hermanitas Carnalitas desde chiquita ¿Verdad? Ay Tú A ver Te quería preguntar A ver Pregúnteme No lo voy a cobrar No Si te queremos cobrar Tú no sacaste Una foto Cuando todavía estaba Copio En la plaza Tengo muchas también Porque ya lo tengo yo Oh sí Lo bajó de allí O la agarró O lo copió Me lo bajó Una No era de ella Y me lo dio Oh Esta gente Yo la conozco Y que lo vaca Ey mire Yo le voy a hacer un video Y si puedo hacerlo ahora Se lo traigo Para que lo tenga Un video de mi tío Y cuando grababa aquí Y cuando él estaba pues Cuando estaba todo aquí Y me llevamos sentados En la plaza Ey Que estaba malo Porque se le ve su cara Muy atribuida Sí Y yo también Poniendo mi pedal Platicando cuatro o dos Que aparece la foto En el Face Y se la bajaron Alguien Y la no era de ella La vio Dijo Ay esa Esta gente Yo la conozco Y como ella era Dos pueblos Ey Y se lo va a conocer Pues voy a sacar Y lo saco Oh que bueno Le voy a sacar un video Y otras fotos Que tengo de él Tengo muchas Y tengo una allí Saliendo de la iglesia Con mi papá Retratado No sé si esa la tiene O la miró También esa la puse O esa se la voy a Entonces si puedo Ahora antes de irme Se la voy A ver si la puedo sacar Y se la voy a usted Y luego voy a Si no puedo esta vez Para el otro año que venga Si Dios quiere Le voy a hacer un video De él Cuando estábamos En la fiesta Y toda esa cosa Que lo tenga Cuando una tía Sentada Se hace como Oh si También Allí salimos Nosotros también Y me hablan A él Así Y yo voy a Lo voy a buscar Andale pues tía Yo diciendo Que estás gordita El gordito soy yo Ahí lleva aire Puro pan Es que le das Todas las hamburguesas No hombre No sabes que Ahora si nos vamos A comer Y ahora es En dieta Y con nada A ver Por Yo le encuentro A ver Unos al colegio Ay Que me va a hacer Y esto Seguimos con Unos al colegio Y esto Seguimos con No 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 Ay caramba Deje ir a grabar Más pa acá Andale Más pa acá ¿Vivo ve? ¿Vivo ve? Más pa arriba Más pa acá No 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 Al esta casa muy bonita, miren chulada esta otra calle para arriba ¿dónde estás pues? es la calle la nalgada ¿verdad?